Chicas, qué onda, good morning, son las 10 de la mañana Oigan, yo ando despierta desde las 4 y media de la mañana Pensaba agarrar la cámara y la verdad es que se me olvidó, se me va el tiempo He andado muy ocupada, hoy me tocó a mí sola empaquetar y traer los paquetes al correo Entonces es un montón de trabajo, chicas Siempre tengo ayuda para esto Pero hoy me tocó sola, entonces no hay problema Yo trabajo, estoy bien puesta y muchas gracias a todas por hacer sus órdenes De verdad es que se los agradezco infinitamente en el corazón Gracias por apoyarme siempre Llamada Chicas, qué onda, oigan, ya llegué aquí a mi oficina, súper acalorada Sí les platiqué, de verdad, sí que andaba haciendo unas vueltas Y está haciendo un calorón y el aire acondicionado de aquí lo van a poner hasta mañana Entonces estamos así con el ventilador Había fila para salir, o sea, para cruzar de Estados Unidos para México Que en Mexicali es en donde yo tengo la oficina de mis productos Como ya saben, o sea, es producto que se elabora artesanalmente Orgánico y es hecho en México Entonces la oficina está aquí Pero tengo un almacén también en Estados Unidos Entonces el producto se exporta, ta, ta, ta Eso ya es mucho detalle, chicas Pero bueno, el punto es que mi oficina está en México Y había fila para salir, o sea, a esta hora Hoy me vine tarde Hoy son, ¿qué hora son? La 1.40, llega aquí como a la 1.30 más o menos Sí se hace fila para salir para México Pero como a las 3, 4 de la tarde Que es cuando todos los niños salen de la escuela Y cruzan para Mexicali Porque como es frontera Muchos van en la escuela de allá ¿Ok? Pero bueno, ya, mucho detalle Pero fui, aquí tenemos cocas sin azúcar Y de verdad es que la necesitaba Ni siquiera he desayunado Con eso les digo todo Les quiero mostrar unas cositas que compré Para aquí, para mi oficina Les voy a hacer un reel Se los voy a compartir también Así como más reducido, más resumido Todo en Instagram Lo primero son estos Que son unos plumones Estos los encontré en la Ross A 6 dólares Y están bien padres Los colores están muy bonitos Trae colores neón Y trae colores pastel Lo siguiente Esto lo encontré en Ross Y me costó 3.99 Es un tripod para el teléfono No funcionó Mi teléfono está muy pesado Para, para, ¿cómo se dice? Para cargarlo Pero Encontré este en la 99 centavos Que me costó como 7.99 Dejen ver si tengo la caja No, no voy a tener la caja A ver Sí, vean aquí está la caja Me costó 7.99 Y este Se supone que es de esos como robóticos Que te siguen Te van siguiendo A donde te mueves Pero yo no he descargado la aplicación Ni nada O sea Me sirve nomás compra Cuando hago mis historias Y así Y está padre Porque está pesado Y no se mueve Lo puedes hacer para atrás Para enfrente Está muy padre 7.99 Lo siguiente que me compré Y esto fue en Amazon Ya se me habían terminado Mis etiquetas Que son para la impresora Las etiquetas de Como de envío Para el correo Entonces me compré Otra caja Con 500 etiquetas Muy básicas Cuesta como 20 dólares Algo así Me compré Este kit De plumas Que son plumas Súper delgaditas Para escribir No se marcan A través del papel Y me costó 9.99 Y esto lo compré En la 99 Trae 60 Ah ¿En serio Trae 60? No No creo 60 se me hacen Demasiadas Voy a abrirlo Porque no puedo quedar Con la duda No puedo creer Había un paquete Ahí abierto Por eso es que lo miré Y se me hicieron Bien padres Y lo compré Pero ¿En serio 60? 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16, 16, 18 Trae 30 ¡No! Sí trae 60 Es doble Qué cool Oigan no manches Si es un súper precio Está súper bien Muy bonitas Me encanta Porque ya saben Que a mí me encanta Esto de las agendas De andar escribiendo De todo Me compré Otra impresora térmica Ya tenemos una aquí Pero andamos necesitando Otra Gracias a Dios El negocio está prosperando Y la necesitaba Entonces pues la compré Estos Dos Bueno son cuatro Estos los encontré En Ross Y me gustaron Para organizar Lo que son Los productos Los accesorios De Rossachick Para tenerlos aquí Así saben Como a la mano Rápido Porque ahorita Los tenemos En unas cajitas Como plateadas Pero no están Tan a la vista Y de pronto Cuando estamos buscando Algo Pues no lo encontramos Y estos se me hicieron Bien prácticos Transparentes 8,99 por 2 El precio está muy bien Y Material bueno 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 resistente Y bueno chicas Las voy a dejar Porque Por un momento Me agarró Como unas ansias De que entré a mi closet Y se me hizo Como que estaba muy lleno Y ya saben A sacar A sacar cosas Fui por bolsas Para la cocina También ya voy a aprovechar Para quitar Todo lo de tiempo De invierno Y lo de Micaela También A Micaela ya le he sacado Un montón de cosas Ahorita les voy a mostrar Todo lo que he sacado Por ejemplo Todo esto Es lo de invierno Que ya voy a guardar Sorpresa Todo esto Ay y ahí atrás Está la Mica Y Todo esto Es ropa Que ya no le queda A Micaela La tengo ahorita aquí Eso es lo que Le he sacado a Mica Y Pues si Ahorita les voy a mostrar Más Chicas A Mica Quiere enseñar De las uñas Se pintó Las uñas La mujer Wow Micaela Y a mi también Pintó las de los pies Vean chicas Este me lo compré Cuando fui a New York Y no lo usé Este lo encontré En una Nostro Me acuerdo que ese día Yo andaba Como que muy abrigada Y trae una blusita Tirantes Y dije No es que no quiero Andar así nomás Con la pura blusa Y me compré este Y ni me lo puse Porque ya cuando salí De la tienda Ya estaba de noche Y ya estaba haciendo frío Entonces Ahí quedó Lo voy a guardar Hermosas Ya son las ¿Qué horas? Ya son como las 8 y media De la noche Y voy a hacer algo de cena Se va a coger la memoria Saqué dos filetes de pescado Los voy a sazonar Con lemon pepper Y con un poquito De sal de ajo Y lo voy a acompañar Con arroz blanco Le voy a exprimir Un limón Súper rápido Súper práctico Voy a borrar clips De esta cámara Para poder grabar ¿Qué onda? Oigan No les grabé En la casa hoy Anduve súper ocupada En la mañana Haciendo desayuno Doble desayuno Entonces No me dio chance De sacar la cámara Y ahorita De hecho Le estoy diciendo A Melanie Como que ocupó Un café negro Negro Porque me siento Como cansada Como sin energía Y pues Así no fluyen Así no fluyen Las cosas Ahorita estoy editando Ya el video De La rosca judía Con flan Pero si saben Que si me voy a hacer Un cafecito Ahorita Porque Me siento así No, no, no Me gusta sentirme así Como ando cansadita Poquito cansadita Este fin de semana Si planeo descansar Es que ayer me levanté Ayer me dormí tarde Ayer me levanté Súper súper temprano Como a las 4 de la mañana Y ya no me dormí Como hasta las 11 de la noche Y hoy otra vez Levantarme a las 5 O sea Vengo arrastrando Vengo arrastrando Horas de sueño Y pues Si entonces Ahorita voy a trabajar Les voy a mostrar Ay Dios Se me cayó mi teléfono Ya tengo aquí la cúmpli Ya tengo aquí todo Lista, lista, lista Ajá Si te quieres enfermar Me siento bien Pero pues Pero ronquilla Chicas Vamos a hacer café Le voy a enseñar a Melanie Como hacer este café Entonces Melanie Este Ahorita lo Lo ponemos Ahí en la base Así Y además le picas al botón Para que esa agua Se hierva Y tengo esta prensa francesa Que ahorita Es la forma en la que Más disfruto Tomarme el café Porque siento que Es más puro El sabor Y de las mías Ya saben que Son modas que agarro Entonces Ahí ya prendió Azul el botoncito A ver Te miras para abajo ¿No? Ahí está Ah Esta está desolentada Muy bien Mira Mira Si no alcanza La conectamos allá Si esto pasa Lo pongo acá En la batería La dejamos allá Esto y esto Y por ejemplo Como ahorita tú también vas a querer café Para echarle más café Entonces No ya traigo Ah ya traes Ok Pues ahorita como entonces Nomás voy a hacer una taza Le voy a echar Dos cucharadillas Así de De café Con esas dos Es suficiente Y ya ahorita Que el agua está hervida El agua caliente Ya nada más Se la voy a echar Y le voy a echar Como hasta aquí de agua Para que no salga tan negro Y ya después Lo que es como una taza Ajá Ya después nomás le pones esta Y la presionas Porque ese es el filtro Lo presionas bien hasta abajo Hasta abajo Y te esperas como un minuto Y ya te lo sirves Y pues va a salir No va a salir los granitos Está bien cool Bien fácil Y sale bien rico Thank you Y ahorita chicas Estamos preparando Ya aquí los accesorios Para una sesión de fotos Para subirlos a la página web Estos son los estilos Que vamos a subir Bueno a los que ahorita Les vamos a tomar fotos Están súper bonitos Esa está preciosa Preciosa Esa también Esta es como la que yo traigo Favorita Chéquense Chéquense Ahí traigo la happy face Volteada Chicas Nos tomamos un break Y venimos a un vivero A tomar luz Está aire fresco Y mucho color Vamos a ver aquí Qué se nos pega Chicas Saqué mi cámara Para organizarla Para limpiarla Estas manchitas Yo no sé de qué son Yo creo que cuando Me estaban pintando El cuarto allá Como que Le cayó Algunas chispitas Pero sí Voy a acomodar Lo que son mis lentes Aquí ya tengo Mi cámara Ya la desempolvé Ya tenía un montón Que no la utilizaba Y esta es la Canon 70D La verdad es que Esta cámara Es una maravilla Ya la voy a empezar A usar otra vez De hecho me acabo De comprar Unas Unos Flash Chicas Así de estudio Fotográfico Profesional Para tomar Lo que son Las fotos De mis productos Y de todos Los accesorios Así como que Súper bonitas Dije Bueno Brenda Igual tú le sacas Mucho provecho A eso Porque Te sirve De motivación Para ponerte Las pilas Y seguir grabando Y hacer cosas Muy cool ¿Verdad? Mi aro de luz La mica El otro día Me lo quebró Y sí Así Hoy es viernes Así que la dejé Un ratito Usar su iPad ¿Verdad? Mica Dile solo a las chicas Y saqué Este recibo De esta bolsa Ya tengo Un montón Con ella La compré En Racho Cucamonga Es el recibo De No ¿Dónde tiene la fecha? Y pues sí Queriditas 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 Les voy a enseñar Que es lo que tengo Por aquí Pues la cámara Ya se las enseñé Tengo este Que es un control Me acuerdo Que yo Este es como Para ponerlo Automático Se conecta a la cámara Después tenía Uno inalámbrico Pero No sé Qué le pasó Este es el micrófono Que uso Para la cámara Este micrófono Se lo pones aquí Y pues sí Está muy padre Se lo compré En Amazon Por aquí Tengo este Que es un Este fue como Que mi primer Aro de luz Yo creo También Este se lo pones En donde va Aquí El flash O el micrófono Y ya tú Lo programas Si quieres Que saque La luz Cuando le pones Cuando tomas El flash O si lo quieres Que esté siempre Activo Y tú le nivelas La luz De Como lo quieres Por aquí Tengo este Trapito Que es para Limpiarle la pantalla Y los lentes Tengo este lente Que este lente Es para Como desenfocar El fondo Está muy padre 50 milímetros Me acuerdo Cuando yo y Cindy Nos fuimos a comprar Este lente Las dos Nos lo compramos Una pila extra Se la compré En Amazon Tengo este otro Lente Que este Como que casi Nunca lo uso Creo que con este Venía a la cámara Si mal No lo recuerdo Y pues este va aquí Tengo este otro Que es de 18.55 Como que Estos lentes No los uso mucho O sea Yo Este lente Que tiene mi cámara Me costó Caricisísimo Pero caricisísimo Y pues es el Que siempre uso Y aquí trae Para Para que no se muevan Los lentes Pero pues Tengo que acomodar Y ya Tú aquí La haces A la medida Que tú lo necesitas Entonces Pues sí Voy a poner Por este lado El micrófono Y Ese trapito Lo voy a poner Aquí Saben que Este También lo voy a Meter aquí Y ya Mi cámara Aquí Obviamente Esto lo tengo Que hacer Para abajo Pero ahorita Quiero configurar Mi cámara Para poder Ver las fotos En el teléfono Entonces Sí Vamos a ver La quiero configurar De una vez Están un poco Perdidas De redes sociales Es por todo esto Tengo que Acomodar Toda esta ropa Lavada Vean chicas Les estaba diciendo Por Instagram Que Me ordené Esta en Amazon Que es la medida Exacta Para la Speedy 25 De Louis Vuitton Que es la que yo Tengo Es la medida Más pequeña Así No, no es cierto Creo que si hay Una más pequeña Está muy padre La calidad Está excelente Yo ya anteriormente Les había mostrado Que yo tenía una De Betterwear Que es esta Que traigo aquí adentro La verdad Sí está muy práctica Está muy padre Vean ustedes La pueden Meter y sacar De cualquier bolsa A este cierre También está muy práctica O sea Es como Ah No más cambias de bolsa Y la sacas Y ya está así Completa O sea Esto queda bien cerrado Solamente que yo no lo cerré Y también trae varias bolsitas Y que no sé qué Entonces ustedes me dijeron Brenda Pero venden una exclusiva Que es como para Estas Yo sé que venden una exclusiva Chicas Pero me pesaba Gastar 60 dólares En algo así Pero la encontré En Amazon En 16 Porque cuando yo las miré En una página Costaban Eso Como 60 Pero en 16 Se me hizo súper bien Entonces se la voy a poner Y Pues ahorita les enseño A ver cómo quedó Y vean Sí quedó Perfectísima Perfectísima O sea O sea Justo la medida Batallé para meterla Pero Estos que son Como Es que no se mira bien Aquí así como de lado Ni siquiera sé si los voy a poder usar Pero vean Este también se le pone aquí adentro Hay como un velcro Se pega a los lados Y así es como queda ya con esto La verdad que está tan padre Que hasta ya me dieron ganas De usarla mañana otra vez Pero bueno Me despido de este vlog Les mando un beso Y nos vemos Mañana